Este programa Soyateando Síguenos en las redes sociales como Soyateando Soyateando en TikTok TikTok ha sido una plataforma que ha cambiado la manera de pensar de la gente, Kundo Kundo Llévatelo, Kundo Síguenos en las redes sociales como Soyateando Soyateando en Instagram Soyateando en TikTok Luego vienen aquí y se suscriben Suscríbanse, por favor, activen la campanita Dejen de estar de brechero Y suscríbanse, activen la campanita Comente, de like De like, comente ¿Por qué? Porque, oye, de verdad usted no se imagina lo que nos ayuda a eso Nos ayuda tanto Que podemos seguir Creciendo Claro que sí Vamos a continuar con The Voice Chile y ahora vamos a reaccionar a ellos dos Vamos a ver Ahí está el poeta callejero y Tito Swing Y el moreno venezolano de aquí ¿El moreno venezolano? ¿Sabes que es el moreno venezolano? El comediante Ok Perdón, es que he estado observando algunas cosas Este... Ricky Ricky Unas notas que me llegaron Ricky Ricky, por favor Dale play, Álvaro Atención a los diputados Dice nos hubieran visto Ey, qué bonito El power Pero el poeta callejero Empezó bonito El poeta no canta Bien, está Yo tengo un momento de segundo ¿Estás odiando? No, pues sé yo como lo paré y lo recibí Ah, ok, ok Fue el sonido El poeta callejero Decía que canta bien bonito Tiene un poeta Es muy bonito el poeta Lo único que en el final En la frente Como que se subió un chis la afinación El cerquillo El cerquillo En la frente Fue para arriba El cerquillo Pero vamos a ver Tiene muy bonita Manuel y Noe Hey Ahora viene el EVE COA Alessander Pérez Alessander Pérez Con el pitch baja El apellido de ese pana Me acordó a mí Como son estas personas Que están como indecisas De decir lo que ellos son Realmente De salir del closet Un LEVE COA Continuemos Que está leve Disculpen ¿Está inneceso? Un COA leve Yo soy levemente COA Ok COA COA Eres tu amante Bandido Bandido Corazón 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 Que lo que tú dices Que lo que tú dices Vamos ya El baterita Y el otro Sí pero fue muy rápido Esa armonía De Manuel Creo que Manuel Sí Manuel la hizo muy fuerte Te vio de ser más suave Manuel O abajo Una armonía abajo Eso está empezando El poeta Vamos poeta Callejero ¿Por qué tan rápido eso? Se arregla Es que se la Hace que la hace Hace que la hace Franco De Vita En una parte Sí pero No la hace así Siempre Siempre Yo la odio Que feo Oye Ese ya te imaginaba Si se arregla Es feo Franco mire Usted puso huevo ahí Sí yo creo que la hace Siempre Atención franco Ese arreglo Sáquelo Te amo Aunque no es tan fácil Te decir Y defino lo que siento No sé No, no, no es que no sabes Él tiene algo Como que no me cuadra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Gregorio dijo? Jason Faye tiene algo Como que no me... ¿Qué Gregorio hable? Nota ¿Él qué? Que nota él Claro que él está Él nota Lo que está Él tiene buena voz Lo que pasa es que Lo que pasa es que Tiene que trabajar Porque es nada Que gana Está un poco así Adelante En el país de los ciegos Él tuerte un bacano Los Jason Faye Que él se ve como inseguro A la hora de los fraseos Se ve inseguro Se está quedando abajo En alguna parte de la afinación Está bobo El otro lo está matando Y eso No lo está matando No, no, no Porque está Dice que es perfecto El otro Él está como que está Jogando a los dos Y hay uno agarrao así Pero aquel está agarrao Brother Y aquel está enganchado De este O sea, lo está matando Brother Lo está jogando Lo está matando Bueno Estuvo bien ¿Qué tal este? Sí, el profesor de El profesor ¿Cómo se llama? El de YouTube De Me Me No, oye Estaba buena la colocación Toda la nota Sí, te va Yo sé que el panel Es un whistle No, ella Voció de que No, ella cantó Sí, Gregory Siempre Porque él quiere brillar Desde que la cámara Se prende Él se transforma Pero yo no he dicho nada Oh, pero Marc Anthony Ay, Dios mío ¿Qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? La hacen en los coros De los domingos ¿Oíste? Ay, sí Uno agarrao Intentaron hacerlo malo Pero no, es afinado Ellos lo hacen afinado Pero así Uno agarrao No, tú lo que quieres Desacreditar a la iglesia Seguimos, vamos allá Tú sabes que hay una doña Hace ahí Dale, pues Ellos están haciendo Mínimo un anuncio De colgate Porque yo lo que están Todo es, mira Montibular Sensualidad Sensualidad, bro Señores, métanse en la canción Cuando usted Lea una Lea la canción Lo que usted va a cantar La forma que Franco Interprete esa canción Loco, es como con el corazón Que le están diciendo Te amo a la tipa Ellos no, yo tan Y poder A los jurados Olvídense de eso Eso era antes Que se le cantaba Al jurado Loco, así Si usted se para ahí Y no le llegó Al público general Olvídese Los jurados Son gente también Usted no lo va a convencer Señalándolo y riéndose Sí, es cierto Falta profesionalismo Manuel, cállate ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? Con todo y todo También Eso es lo que eligen Ah, ok, ya Perdón Vamos ahí Está mal La armonía está ahí Pero usted Un solo desempate Esa armonía Ahí está ella Ella está ahí Él dijo ¿Qué tal? No es al final No, parece que está como jazz Tú sabes Mira, ve Cuando le canta Ella dice Bueno, maldita Tú no me vas a ver más No, no me vas a ver más Hoy te va y no vuelve Por televisión Me vas a ver Ahí no se supo Quién fue peor Si el bajista O el cantante Porque el bajista Y dice Y entonces ve Se fue por un lado Y el bajo por un lado Y el bajo por otro A la mujer que tú le canta Y te ponga esa cara Di Estoy jodiendo mucho Fue mejorcita esa Sí, pero La hicieron ahorita también Y no le están dando Un desarrollo A la canción Esa está mejor Como dijo Emanuel Pero no Está dando dinamismo A la canción Vamos allá Viene el arreglo Magnífico De Franco De Vista Qué feo, loco Qué feo Franco, mire Se la bebió Sí, pero se la bebió También porque La canción original Tiene otra melodía Él quiso hacer La variación que él hace En grabación En vivo No sé de qué Pero Y Franco la hace siempre Yo lo he escuchado Yo creo que sí Que él no la hace siempre Sí, yo creo que sí Mira Yo me acuerdo que yo lo oí Y yo dije ¿Y por qué él la hace en todos lados? Es verdad Para lo que venimos escuchando hace rato Claro, porque he comparado con ellos Se salva Se salva Que ellos están muy Ese unísono que ellos entraron ahí Debido de ser a voces Pero bueno Total, las voces de ellos no son las mejores tampoco Vamos allá O sea, la armonía de ellos La armonía, exacto Vamos allá Bonito eso Muy bonito Le quedó bien a pedrazas Soy yo medio pedraza ahí Sí, soy yo Una pedraza Dale, Salsán Levecua se dio cuenta de que le quedó bien Y lo barrió Le hizo una barredora Se le montó Dale, dale La Levecua le hizo Lo tiró el micrófono Pero con mucho cuidado Oíste Sí, sí Cuidado Voy a vacar el día Dale, dale Levecua pa' a mí que Bueno, vamos allá Se me ha ido Está frustrado con pedraza Y hace tiempo Te buscaba Ya te imaginaba Sí Así Ay Sí, ¿verdad? Tiene flor de pedraza Tiene flor de pedraza Pero como atropellado Sí, no Un pedraza Un pedraza como con 60 menos de nivel No, tampoco así Este es lambón Oye, me aletremo Con 60 Lo que es Luis Miguel Sí, brother Él no está malo Te lo dice yo Como con 40 Sí, pero yo no estoy hablando de que Yo lo he escuchado Como cuánto menos Loco, pero 60 Lo que es 60 ¿Tú quieres decir que ese chamaquito no canta nada? No, brother Porque hay gente que tiene más de 100 Brother Tiene como Ah, pues en base a qué por ciento Es peor, brother Es peor, brother Como un 60 menos Es pedraza, pero con un 60 menos Yo no estoy alto de escuchar pedraza en vivo ¿No? A él le falta experiencia Ah, pero en un 45 Pero nada más fíjense como ustedes dirían Que él el que lo está haciendo Menos mal No es que él está bien Él lo está haciendo menos mal Más mal Él se parece en el metal ¡Cállese! Es más Es más Es más Es su intención 80 ahora Y él lo sabe Vamos ya Atención, po, wey No metí 80 menos Con tu video Una tiradera con tu video Lo voy a decir Vamos ya Vamos ya, vamos ya Que está Jeremia enchichando Si a mí Vamos, vamos, vamos Si a mí yo cojo un vuelo Vamos, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esta Ya, se cambia Con esta Mira, mira que Rabaqueque Rabaqueque no canta mal Rabaqueque 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 Levequeque Levequeque Un pato leve, loco Ok, Levequeque 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 no canta mal Lo que pasa es que La canción no le No le O sea, no lo estamos riendo De él ni de nadie, señores Sino de 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 mi payasería De mi ocurrencia Le decía que Él no canta mal Canta bien Tiene una buena voz Pero esa canción como que no le va No le va para nada Loco Es que está bueno que le pase Porque es que no le quieren Hacer modificaciones a las canciones Quieren hacer las canciones Tal cual Como van Ya Caramba El problema es Que no hay que hacer también Y estuvimos escuchando Esa armonía, espérate Soy yo Con Mierda Lo que hacen con la mano Le van a estar con los pies Caramba Vamos a ver a quien eligen De Manuel o Noel Levequeque Con el que tiene 80 menos que Pedraza O con Levequequeque Con ninguno Yo me quedaría con Manuel Porque si hay que elegir uno de los dos Sí, pero si hay que elegir uno de los dos Obligado Ah, no, no Yo me quedo con Manuel Y voy pensando más o menos Con quien lo puedo poner Ya a batallar En la próxima Para que se vaya Con cualquiera No para que se vaya Que lindo soy yo No para que se vaya Yo me quedo con Manuel Con Manuel, no con él A mí me dicen Manuel también Turismo Yo me quedo con Manuel también Manuel sea Manuel turismo Sea Manuel O Manuel sea Qué raro Sí, sí, es que era Manuel El que fue el que lo hizo Sea Manuel el que voy a elegir Para sacarlo a matar Muy buena elección De La Pumancia Vamos allá Muy buena elección ¿Por qué dijiste que 80 menos? Entre ellos dos Muy buena elección Ahora sí Hubiese estado Pedraza 80 veces Primera Pedraza Nada, este fue Leve cua Y el que canta 80 veces menos que pedras a quien Soy atirado